Suscríbete a La Panterita De Compeullot Lantrec Hasta aquí El que avisa no traiciona Seguimos con Arturo Máximo Rubín Y Fútbol a lo Grande Más información Más análisis Más entretenimiento Monumental 1080 AM Llegamos a todo el país Con la primicia en la información El análisis más preciso Y las transmisiones más vibrantes Del fútbol paraguayo Fútbol a lo Grande Y la red satelital Monumental Radio Encarnación de Encarnación Radio 107.9 de Ciudad del Este Radio Norte de San Pedro Radio Progreso de Santa Rita Radio Primavera de Concepción Radio Canindeyú de Salto del Guairá Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay De Carmelo Peralta Radio Ñubera de Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital Monumental Desde este momento Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande Con Arturo Máximo Rubín Denis Caniza Jorge Sosa Víctor Villalba Y Francisco López Todo lo que hay que saber del deporte rey Con el equipo deportivo más escuchado del país Ahora por Monumental 1080 AM Comienza Fútbol a lo Grande A la audiencia Buen día ¿Cómo te va Niño? Buenos días señor Saludos para todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos Buenos días Arturo Sorprendido lo de José Lee Sebasti Sí La verdad que sí Problemas particulares Personales La misma cosa que Carrizo Sí Porque justo en el caso de él cuando comenzó a sentarse en cerro porque al comienzo le había acostado un poquitito se fue y no me parece que cuando comenzó a agarrar su mejor nivel futbolístico se da la presión No, pero el tema es problemas Claro Pero llamó la atención Y otro detalle Acordate que el primero que renovó con cerro fue Boseli Sí Y cerro se encargó de anunciar renovación con Boseli En un año personal para él complicado por el tema de la hija y después lo de la madre Deja que se había accidentado el accidente casero y después la situación de la madre Y la última vez que había hablado en conferencia hace un mes más o menos como que no daba ninguna pista ni que iba a decidir Él estaba 100% satisfecho en cerro incluso hablaba de la renovación que se daba automáticamente Y después el título porque a veces algunos tiran un mensaje al final de despedida y habló también ese día y no comentó nada Estamos un segundo con Carina Levia de Tupi Carina con la grande oferta que tiene increíble electrónica en todo Tupi ¿Cómo te va Carina? Muy buenas tardes Arturo a toda tu gran audiencia también de Radio Monumental y a todo el equipo Bueno, es un placer para nosotros aquí desde Tupi estar realizando esta comunicación hoy y a través de esta llamada poder contarles a todos que en Tupi estamos viviendo los últimos días de esta gran semana naranja descuentos en toda la línea electrónica toda la línea de audio parlantes equipos karaoke barra de sonido speaker absolutamente todo lo que necesitas Arturo para estas fiestas de fin de año Bueno, acudotas ¿Cómo haces? ¿Dónde consultar? Bueno, la gente sabe pero nunca está de más reiterar, Carina Por supuesto que sí Arturo Bueno, pueden visitarnos aquí en nuestro showroom de Tupi en Avenida Ollani Cina Músicos El Chaco donde estamos el lunes a sábado de siete y media de la mañana hasta las dieciocho horas Es decir, puedes acercarte a aprovechar los descuentos de la Semana Naranja hasta mañana sábado once de diciembre O también, si preferís puedes consultar hacer tus pedidos y escribirnos a través de nuestras redes sociales Estamos en Facebook en Instagram o comprar directamente online en nuestra tienda web de Tupi que es www.tupi.com punto pediría Ahí también están disponibles todos los descuentos de la Semana Naranja de Tupi hasta este domingo doce de diciembre Los horarios recordando, Carina Sí, por supuesto que sí estamos hoy viernes hasta las seis de la tarde y también mañana sábado once desde las siete y media de la mañana hasta las dieciocho horas Les recordamos a todos que también contamos con envíos entregas hasta la puerta a tu casa Incluso ahora estamos con una promo de envíos gratis a las ciudades de Encarnación a la zona de Misiones también Así es que tenemos muchísimos beneficios que puedes enterarte más ingresando a nuestra web www.tupi.com junto pediría y ya nada más para ir cerrando esta comunicación quiero hablar de una de las ofertas que es uno de los productos más solicitados en esta temporada ya de verano prácticamente puedes aprovechar esta semana hacer tu pedido de los aires acondicionados que están con super ofertas y en este caso puedes llevártelo en tan solo quince cuotas de trescientos mil uranías el aire de dieciocho mil es una capacidad realmente muy superior para ambientes compartidos cuando su precio normal es de quince cuotas de cuatro treinta y cinco pero en esta semana haciendo tus pedidos en Tupi a través de cualquiera de nuestros canales puedes tenerlo en tan solo quince cuotas de trescientos veinte mil uranías Arturo gracias Karina la gente sabe aprovechemos lo que ofrece Tupi gracias Karina muy amable muchas gracias Arturo gracias Karina le iba volvemos al tema de la gente sabe lo de Tupi que aprovechar el tema de Bocelli hicieron un reemplazante porque Rubén Morales yo no creo que aguante mucho tiempo acá no ahora Cruz Azul ya está interesado de otro otro así va a ser porque los mexicanos son biporales abre la posibilidad de que busquen jugadores de jerarquía clase A siempre yo he pedido eso ahora y Cerro Porteño deja vacancia Bocelli Pachi el brasileño uno de nombres si por el clase A es difícil sinceramente los clase A estaban en Europa en Italia en España escuché que Moreno Martín estaba vamos a empezar Denis por el siguiente Bocelli por los pergaminos que traía encajaba como clase A que haya funcionado no ya es otra historia pero es que tiene que traer para que funcione bueno ya no se puede saber como no se puede saber después discutimos con Denis tenía un currículum importante sí Denis campeón de América jugó en México jugó en la Premier es el mismo caso de Martín que viene con un currículum importante ¿verdad? tenía pero a mí no como para hacer clase A después bueno ocurre lo siguiente Denis cuando vos venís para acá en un mercado inferior al argentino al uruguayo al chileno pero no vos sabe ni uno distraído ni el que viene ni el que compra el pase pase estoy hablando así sea por seis meses o un año otros toman impulso en Paraguay otros toman impulso ni se van el mercado argentino le hace 1-6-0 al mercado de Paraguay por eso van a Argentina y estos transferidos a Argentina ayer se estaban desmayando de emoción por si David Martínez que ayer vetejó tres años de Madrid en el obelisco fue el vetejo de River una locura una locura cuando le ganó a Boca y en River ayer fue en el obelisco que estaba viendo antes de venir al canal y de vuelta una locura y entre los colegas argentinos estaba mencionando David Martínez que es de Defensa y Justicia y hay un desfasaje ahí y van a tratar de retenerlo acordate a Robert Roja guaraní acá que todavía le debe un unión 450 River le debe a eso voy River le debe en un mercado altamente superior al paraguayo aún no cumplió aún no cumplió uno quiere ver acá si vos traes un jugador de uno o dos millones ¿cómo se va a pagar? ahora se lo va a pagar un millón 126 mil dólares por un millón ciento ¿vos te has visto? o sea un millón 155 56 un poco más un millón 100 por y mano y mano tiene mano hay entonces cuando Denny dice que trae jugador clase A ¿cómo hace? sin Argentina puede pongo el modelo argentino brasileño no entre brasileños está todo ¿cómo se llama eso? gerenciado con dueño con plata ¿cómo hace? fíjate vos ahora gremio se fue al descenso con Matías Villa con el presupuesto con el presupuesto que maneja gremio con la plata que tiene gremio ¿qué ejemplo te da eso? ¿cómo hace? hace vos vos dirigente se reinvertí cuatro millones de dólares ¿y después? ¿cómo recupera? o el que viene por cuánto viene primero paga el pase y el que viene tiene que venir por un precio razonable para él para el jugador solamente lo que vos le vas a pagar al club ojalá para Cerro Olimpia o Guaraní Libertad encuentre jugadores libres igual un jugador de la categoría de Bocelli está cobrando un buen dinero o sea va a dejar ese hueco pendiente con un jugador que puede van a ganar lo mismo yo no puedo más con Denil Bocelli cuando vino con el debido cariño y respeto Bocelli cuando vino vino sin hacer gol estuvo parado sin conveniencia no sé qué pasó de su vida ¿qué pasó de su vida? si no jugaba con regularidad en Corinthians se había lesionado él estuvo fuera por una fracuera su currículum mayor fue en León que vino a desmayarse acá un día se puso a la defensiva cuando hicimos esa charla muy respetuosa en otra parte y como no hacía gol le decía y los 243 que hice en mi carrera pesa o no pesa y habló mucho del pasado hizo 11 goles en 40 partidos poco 11 goles en 40 partidos es poco pero no es porque se haya ido él sabe él sabe y Bocelli era cambiado 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 morale cambiado después los dos ahí arriba cerro que va por Moreno Marti que le quiere libertad y Moreno Marti que edad tiene y ya debe estar por encima de los 35 una edad similar a la de Bocelli yo le entiendo a Denny como apostó por cerro que iba a ser campeón y ganó porque Denny Caniza dijo cerro va a ser campeón 34 años Moreno el problema como hace que Gustavito que ocurre el contrato que yo firmé es de un año más un año opcional ese segundo año había que darse una serie de requisitos que solamente era cumplir más del 50% de los partidos jugados durante todo el año no en un semestre sino que durante todo el año y eso ya se cumplió hace 3 o 4 meses 3 meses creo así que contradictoriamente sí me quedaría un año más de contrato pero el fútbol es muy dinámico entonces hoy estando a digamos a muy poco tiempo de la finalización del torneo y jugándonos muchas cosas yo creo que hablar de temas personales por lo menos lo que respecta a mi tema personal o contractual no es de importancia lo importante es conseguir el título yo estuve 14 días más o menos 12 días sin entrenar durmiendo en un sillón y cada dos días porque había días que no dormía entonces eso quizá afecta también y la gente no lo sabe la gente quiere que el delantero haga gol y no le importa si uno entrenó si no entrenó si está triste si está contento si tiene problemas en su casa entonces cuando pasan todas esas cosas el mismo que tiene que estar tranquilo es uno mismo y saber que ni de un día para otro me voy a olvidar hacer goles ni porque haga 10 goles en 5 partidos voy a ser el mejor delantero del mundo yo siempre fui muy objetivo a la hora de analizarme y la realidad es que si obviamente cuando uno no convierte goles pasa un poquito por la cabeza la ansiedad pero por otro lado como te digo estaba muy tranquilo y lo he charlado con el entrenador que estaba ayudando o interviniendo en la mayoría de los goles que el equipo convertía sin hacerlo yo efectivamente así que estaba ansioso por un lado no te voy a mentir pero por otro lado estaba tranquilo porque sabía que estaba ayudando al equipo de otra manera también esa fue la entrevista conferencia si hace un mes más o menos cuando Bocelli hablaba de la cuestión personal que le tocó afrontar y la renovación exactamente lo de la madre que no podía dormir decía Bocelli no porque haya ido porque estando al presente uno puede analizar y hombre de fútbol volvió a decir volvió a señalar que no siempre va a ser así 10 goles más no van a cambiar su vida pero si va a cambiar la de Cerro no en su historial yo le entendía su historial puede ser que no cambie pero Cerro sí y ahora Cerro dice que se huele loco por Moreno Martín y después y alguien está segura que fue Moreno Martín no sería lo mismo o sea ver un jugador con un currículum atractivo pero es que yo no soy el directivo de Cerro ellos son los que tienen que buscar el jugador apropiado para Cerro Porteño primero que tiene que ser chiquiarse claro porque en Cerro no hay más de 2 o 3 jugadores que pueden incorporar eso es el tema franqueza no van a tirar la casa por la ventana y tienen que saber bien lo que va a hacer y con los juveniles no te arriesgues eso no te perdonan la provincia no le da perdonada no alcanza no alcanza ese es el problema y Cerro perdió más a Joséle que a Carrizo Carrizo ya le había dicho ya poncho un día acá con los compañeros que se iba por decisión propia así sea la gran estrella en Cerro se iba Carrizo se iba aunque rompa todo suponte que vio la luz y hace partido a partido no así es así es el fútbol ¿cuánto estuvo sin tiempo sin hacer goles Erwin Navarro dedicarle para mantener caniza y estuvo un rato largo 11 fechas sin hacer goles una rueda y saben que levantó Gustavo Cota le bancó y después 11 goles Erwin sabe muy bien lo que estoy diciendo sin hacer goles y le mantenía le mantenía le mantenía le mantenía yo te voy a poner ejemplos de la vida que no sé si a los millennials o los clases 60 ahora los Z ellos piensan que el mundo vive para mí que son los adolescentes saben que el país está y eso y algunos si otros otros no saben que el mundo vive bueno así que hay gente mayor esta que no escucha si es que hace 60 vos le decís y no vas a saber quién es y hay técnicos que se bancan al jugador se bancan se bancan se bancan el moncho de Rolillo le bancaba a Ponilopo a Nillago al 9 por ejemplo le bancaba le bancaba le bancaba Erwin le bancó a Marcarillán le bancó a Pepe Cardoso le bancaba le bancaba y no había forma y la hincha le reventaba a Cardoso y después ¿cómo se sabe si hace goles o no hace goles ¿cómo se sabe? acá se pide una cosa que te diga yo garantizo es la buena cantidad de golos de partido jugado en el contrato ¿vos sabés por qué Tacuela no se fue a Cerro? no, no ah no sabe es que el nuevo necesita el equipo ¿vos sabés por qué Tacuela no se fue a Cerro? escuché pero ya no me recuerdo no, no, no ¿me contaste una vez? no, no, no ¿sabés por qué no se fue? no, no sé porque y se fue a Libertad acá había dicho Juan José incluso que no es tanto así que ya la da que esto y después me enteré que era por partido jugado lo mismo de vos tengo que pagar por esto y Libertad se fue sin condiciones a Libertad los jugadores cuando ya tienen su edad y demás cosas vos estás comprando mucho la marca el producto y le tenés que ver rendimiento en campo y no porque nos sirva porque inexorablemente la vida ha sido un jugador entonces Cerro ¿qué va a hacer sin Moré? ¿qué pasa Gustavito? no me deja terminar Tacuara no hay absolutamente nada eso le puedo decir con total seguridad todo lo que vio en la publicación de Tacuara es todo mentira ¿y vos te acordás que aquí se juega en Cerro? sí Tacuara declaró públicamente que quería juega en Cerro y después nos enteramos qué le dijo Cerro a Tacuara y espero que Tacuara tenga la grandeza de decirme si miento o no condicionado a o ser incondicionado a para la extensión del contrato y pago ¿qué? llegamos al país hace 35 días más o menos cuando llegamos acá después de 5 días más o menos nos juntamos con el presidente de Cerro yo le dije que yo quería jugar en Cerro y le pregunté si me quería sí bueno si me quería sí y ocurre que dice ese comparado dice no hay nada dice Zapá y ese es posterior posterior a la reunión primero vino esta reunión que dice Tacuara y después de reunirse con Zapá digo Zapá no hay nada pero era el Cerro Real y no fue un Cerro Tacuara así no me mecaniza creo que Cerro tampoco tiene mucho abajo ¿cómo va a ser? si o si sale a buscar uno similar a Bocelli en el sentido económico yo creo que va a salir tiene el presupuesto para salir a buscar un jugador con ese rasgo de lo que él está ganando y ahora con esta situación conociendo a los empresarios ni bien salió lo de Bo se va a la Argentina ya llegaron los currículum de los jugadores de los jugadores si o si va a ser de afuera porque un delantero hoy paraguayo está difícil para ese puesto comenzaron a llegar a la carpeta de los empresarios y allí Francisco Arce va a observar así como él fue el mismo que siguió lo de Bocelli porque él siguió y habló con él en su momento un seguimiento especial seguro que va a realizar ahora con el delantero que van a ir con todos los nombres que están dando vuelta Mateus que está en estudio a ver si sigue se fue Bocelli ya estaba se fue perdón Carrizo se fue pero ya estaba y Bocelli saludo para Ramón Garcete de Presidente Franco envía una nota él su nena nene nene mi cariño para vos nenito 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 Ramón que da de tener hijo Ramón Garcete de Puerto Presidente Franco grande si esto ya foto antigua y hay que ver Luis Amarilla de quiénes de Vélez pero ahora quedó libre y busca terminó contrato con Luis Amarilla de Quito y el pase retorna a Vélez este mañana me estaba diciendo Luis Amarilla es muy buena opción el mercado local el mercado local no digo X equipo pero en el mercado local Vélez quiere venderle no quiere prestar más ahí va a estar la traba Luis Amarilla Roser cuando quieran Alondra feliz son la libertad de tu corazón no mató el amor por eso al llorar ebrio de dolor tú me niegas soy tu trino de miel vente a darme ya con tus bellas alas un celestial soplo salvo quien es el presidente de Vélez el que está trabajando ahora en las negociaciones en Vélez es Bacedas el ex Olimpia retornó hace menos de un mes al cargo del gerente y por qué no le llamamos si le va a considerar o no porque también puede venir Olimpia a Olimpia no puede comprar no Olimpia no puede Olimpia no puede comprar Olimpia no puede comprar pero en Cerro en Cerro y dónde inició Amarilla dónde comenzó en Libertad Amarilla estuvo en Libertad después se fue a hacer una prueba al Real Madrid tuvo una situación con los documentos y todo eso y no pudo quedar jugó en Sol de América a préstamos 6 meses después retornó a Libertad donde casi ya no tuvo participación y luego fue al exterior y jugó en 26 años sí, fue a... jugó muy bien el partido contra Paraguay y Ecuador perdón sí, jugador de selección en los últimos juegos tiene razón, Denis para hablar con la gente de Vélez entonces se corta porque dice cierto es lo que dice el pase vos te emito también porque venden el pase sí y cuesta caro y porque ya le quedan nada más 6 meses de contrato y prestarlo sería 6 meses y casi terminar con el vínculo yo sé esa información por eso te digo acá tengo todo ahí tenés todo brillante brillante te estoy copiando ah, perfecto declaro en el caso de él y más o menos 26 años ¿y quién le representa a él? es Alcantero dámela por el nombre del representante Harry niñe botaguinan de tipo ¿qué tal? ¿su papá? el papá ¿el papá le representa? la mitad un grupo empresarial argentino le voy a llamar a Totín Amarilla a Gerardo Rodríguez que nos dé el teléfono del padre porque Moreno Martín va a tener su dinerito para Cerro pero seguramente hay otra opción Arturo lo importante que Cerro va a fase de grupo él tiene que pelear Martín Sendoa es el representante es extranjero vamos a buscar él es el que estaba hablando en los medios ecuatorianos últimamente por el tema de la no renovación así como dice Denis de un grupo empresarial extranjero y Clavio Aquino no juega el superclásico ni Morelli ni Carito que se fueron los dos boceli digo ni Clavio Aquino y la nota aclaratoria de la APF esta mañana están todos habilitados si justo de mitad de cancha para arriba las tres bajas de Cerro tiene que rearmar el equipo sin esos tres jugadores no será una ventaja para Olimpia juega con Morales y Adrián Martínez que son los que quedan arriba o hay otra más Morales puede jugar no será una ventaja para Olimpia no sé si Olimpia resta Cerro tiene que Olimpia aprovechar Morales viene bien últimamente el caso de Adrián Martínez es el que necesita mayor cantidad de minutos que viene rindiendo intermedio para no decir bajo perfecto se llama Martín Sendova si voten el número no no tomate o digracia ahí le voy a dar ahí le voy a dar el número aquí tengo verdad Gerardo tengo tengo el número se llama Martín si se van a morir topo del 9 Duarte no se va Rubén Morales no creo que se vaya hasta cuando tiene un tercer contrato el doctor el abuelo pues no puede hablar para el caso de Rubén Morales el contrato hasta cuando tiene y si lo quieren transferir y si termina en diciembre y está condicionado a repuntos ofensivos como es vos que sabe eso y no tendría que en este momento transferirla a Morales no pero si tiene la oferta dice que se puede y que hace pero si es demasiado buena la oferta si tiene que ser demasiado buena porque en este momento Cerro tiene una base de equipo interesante solo le falta a esos tres jugadores que ahora se fueron traer refuerzos importantes para competir en el reemplazo de Alan porque Alan está sancionado recomienda por la expulsión yo no sé si le va a poner el chique en el banco hasta ahora Alan no juega al partido o va al banco y lo pone a Enzo Enzo si porque Spínola y Baca y juega arriba Enzo como está Spínola hay que ver pero está sancionado está encerro tan disgustado con Alan por la expulsión ah ahora entendí si sancionado internamente sería claro claro Alan cometió una locura usando una expresión no es que lo hizo hacerse se dice cuando vos le está dando si al reemplazo que te eche que discutir va a discutir si Alan ven y cuando vio dijo plancha dijo la media cancha 15 minutos el primer tiempo y va a aprender así se aprende y en este clásico no se va a desmayar nadie si Olimpia gana o se rogana no se va a desmayar nadie porque hay un objetivo mucho más importante que es Copa Libertadores de América pretemporada dónde va a ser cómo va a ser Roque estoy averiguando a dónde vas el lunes vos comenzás a mí se queda no a dónde va el lunes a ocasiones brillante a dónde va Málaga al río a río y después probablemente se vaya a España pero el primero que está ahí a Málaga se va a ir a España a España primero ahora es Río después se va a hacer una escala en Río y después se va a España ¿y dónde viene la pretemporada? ¿eh? ¿y dónde viene? este es acá sí acá este mira y acá hay algo y acá va a estar con algo de un sponsor no pero no no entienden lo oyendo ¿cómo? lo oyendo deciden a que venga más hacia acá porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados esperen a donde hacer el video Gustavito acá uno sí un ala acá otra ala acá hay práctica olimpio de libertad número 12 van a estar en el mismo predio sí acá está él acá puede haber acá hay un anillo mira fíjate por acá un anillo ¿viste? o cerca de un equipo ya está no, no acá si querés ok en el medio acá hay un anillo no te voy a decir más porque vos me buscaste listo poné acá no sabe cuál es quién y ese acá ¿qué pasa? no, no se entiende Arturo ¿dónde es? ¿dónde está ubicado Roque? no se entiende ¿qué es lo que le pasa a Luis? no, pero tiene razón me pongo en el lugar de la gente sí, sí, sí que está escuchando por radio no va a entender Moreno Martín gana 50, 50 mil dólares por mes muy buena plata ¿Cero le puede pagar ese dinero? sí ¿dónde está diciendo que no tiene plata Cero? no, para este tiene para este jugador tiene el problema es cómo viene ¿cuánto le da a Loro? inicialmente si viene como jugador libre o tiene que pagarle a Cruzeiro o algo acá se lo tiene que negociar ahí se lo negocia porque incluso para el salario se liberó el dinero que ganaba Boceli claro, ese dinero ese dinero va a estilado al delantero ¿qué ocurre? acá uno ¿uno sabe este quién es? no, no sé ¿qué equipo? ¿vos tampoco sabes? no, no acá va a ocurrir algo vamos, yo te muestro acá va a pasar algo acá está él acá está Roque acá uno ¿qué pasa a Luis? el 4 de enero nosotros no sabemos mucho menos los oyentes Arturo el 4 al 14 ahí va a estar Roque el 4 no puede estar acá es que vos no sabés quién es quién si yo no te dije no, no me dijiste y no te voy a decir tampoco acá está él acá va a ocurrir algo Roque sí ¿eh? sí ¿qué es lo que sí? sí ¿cómo que? hay que hacer hay que grabar Arturo ¿qué? hacer en vivo para que la gente vea en Instagram se puede transmitir dice la gente y yo voy a saber esta noche probablemente acá hay un acontecimiento muy importante en la vida de Roque acá este es Minga Minga de Azul acá va a ver con él vos me decís ¿por qué? porque acá hay mucho yo no te dije cuál de los dos ¿verdad? no a vos tampoco no, no a vos tampoco no, no, no pero vos me estás viendo de la Canovelo no, pero entendí ese acá que se fue cerca y que van a pasar ahí tranquilo y acá este es una cosa limpia libertad no, no acá hay una cosa que es una tiene silla sí o un cruce de miradas no, este es un esponso ah esponso yo te voy a decir lo que yo sé y después vos me vas a decir con quién cómo, dónde, dónde, cómo eso es pero yo te voy a explicar otra vez libertad vos tenés el título de fútbol grande esto está libertad se va al 9 el 9 olimpia vuelve el 14 llega un momento dado en que los dos están en el medio pero dónde olimpia va a parar en cuál de los dos hace así mira olimpia va a parar en un nuevo complejo que vos no sabes no sí ahora habilitaron creció el SIDE y ahí se hace el acá está olimpia si querés ponen acá como vos quieras esta es la figura y ahí se mueve el tema me estás comprendiendo sí sí por decir no no sé que está olimpia y libertad van a hacer la pretemporada qué pasa 4 14 vuelvo olimpia ayer ya firmó ya aceptó pablo ruso ok tenía que haber aceptado pero voy a averiguar perdón eso era ayer ya para irse a pablo ruso viene primero y después viene Claudio Morel Rodríguez porque no tiene mucho pero Claudio Morel muy buena contratación por cierto que hace olimpia pablo ruso que vos lo tengo con el dios sí ya está arreglado o tenía que arreglarse ayer a la a la a la ayer a las 9 tenía que hablar con el arquitecto porque era la respuesta oficial a la puta y me olvidé el carajo cuando yo averigué eran las 7 y me dijeron en dos horas me dijo el arquitecto bueno vamos a averiguar y este bueno hasta que no quiero ser pesado entendiste yo le conozco ya te voy a quitar como angelito yo le conozco ya te voy a quitar y por eso te digo entiendo yo qué va a estar enemiga o va a estar enemiga o eso ninguna duda ahí ahí no hay duda con las manos llenas de duda olympia arranca el 4 bueno y que empiece con olympia después no no que se quede ya para después se foraba con libertad en diciembre ya termina con ratavillo uno u otro no puede más yo creo que se queda en olympia 50-50 para mí se queda no porque hay otros intereses ahí me parece con roque yo creo que hay mejor ambiente en el olympia doctor capelo te voy a pedir un favor doctor capelo no te vayan a enloquecer doctor capelo se queda confirmado el doctor enrique capelo brillante eso es tu presión de deseo y ahora ya cambia ah no no tranquilo no tranquilo doctor capelo roque santa cruz tramití por itana comandante que es lo que quiere tramitar por el interior y el mapa el movimiento que se puede estoy mal de la cabeza yo por ejemplo confieso que hace rato ya me perdí en la historia de aquí allá cruzando ¿por qué crees de poder tramitir esto? no estoy mal de la cabeza no no estoy mal de la cabeza lo que trato poniéndote a rey mi luis porque yo soy tu director no 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 por la gente quiere saber quiere conocer a las nueve y media te pedí ahora son las diez y media y me decí que no tenés los mitos bueno listo Luis la agrícola de seguros generales seriedad en seguros avenida maresca lópez 53 77 teléfono 609 509 todo paraguay sabe que si hay quitadol en casa y alivio para todos los dolores y yo puchu pe quitadol en emsa premiamos tu puntualidad acercate a cualquiera de nuestras nueve sucursales ponete al día con tus cubotas y participa en el sorteo de cuatro fabulosas motocicletas estar cero kilómetro consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales arroba en zaparaguay en zaparaguay creciendo contigo desde 1994 24 no es caray no mal tema porque papelito papelito es el tema de roque acuérdense audiencia atendé bien la audiencia para vos roque se queda en olimpia jorge para mi se queda no es información de fútbol a lo grande elvio como te va hola arturo como le va buen día buen día disculpadme la insistencia cuando te va a minga o a su en el silencio del este para la preparación de olimpia elvio el tema está si arturo julio me quiere me confirmó los dirigentes están con el tema de renovación de contrato de ida de jugador y esas cosas y mi contrato todavía no está hecho de manera tal que de palabra aparentemente no habría problema pero no hemos formalizado oficialmente yo estuve hablando con el director deportivo con ronaldo mi idea era viajar cuanto antes para solucionar todos los temas inherentes a la pretemporada estimo estimo por lo que hablé con ronaldo que los primeros días de la semana que viene estaría en asunción para solucionar el problema de olimpia y ya quedarme para el evento de aero claro está perfecto para Sudáfrica a mi lo que me dijeron estamos con el vio Pablo Rosso que lo tuyo está vos tenés todo todo de hecho de decir señores firmemos un acuerdo me parece lo más el formalismo que es correspondiente y legal pero lo que estamos hablando es que en principio por decir hay acuerdo a vos te confirmó Cáceres el 4 de febrero el 4 de enero está apuntado olimpia para la pretemporada en Minga Guazú Elvio si si estamos hablando yo ya le envié la planificación a Julio para que la estudie en principio Julio quiere que haga el mismo trabajo que hacía con el Tata Martino que me encargue de toda la logística de toda la programación de todo lo que es estar encima del plantel así él se libera únicamente a trabajar sobre el aspecto táctico y técnico de los jugadores así que en eso nos complementamos bien ya tiene toda la pretemporada hasta que él le dé el visto bueno final claro es del 4 de enero al 14 sí en eso estamos hablando posiblemente el viaje sea el 5 porque el 4 hay que ver si los médicos terminan los estudios pero bueno son temas que tenemos que definir ahora cuando yo vaya la semana que viene si Dios quiere y formalizamos el contrato ¿no? porque tampoco si no hay una formalidad esto no no está de ninguna manera legal entre comillas para decirlo ¿no? totalmente atendible bueno te esperamos por acá porque parece inminente lo tuyo gracias muy amable un abrazo como siempre abrazo grande el vio Pablo Roseguchano la fecha buena la que yo le dije perdón me equivoqué por un día pido mil disculpas yo dije el 4 y yo estaría comenzando el 5 por la inspección médica ¿verdad? sí entonces me equivoqué por un día pido disculpas yo dije el 4 en el Minga iba a ser el 5 hasta ahora pido disculpas por ese día de error ok ¿qué pasa? no es mínimo tu error el 14 termina así pero son estudios médicos lo que van a hacer me equivoqué un día después los muchachos me acerqué me reprochan te equivocaste un día me revientan y así nomás mi libertad arranca el 9 termina el 21 acá es donde va a estar uno el otro va a estar acá el otro club sí totalmente diferenciado no hay manera sí acá almuerza cena acá almuerza cena se mueven acá y se mueven acá no sé si me entendés sí eso es lo que le están pidiendo ahora en este mismo momento están llamando ¿qué pasa el video? no se entiende pero hay que hacer el video ¿qué es lo que no se entiende? ellos entienden ¿vos entendés Víctor? sí, sí ¿y vos? sí, se entiende para mí que sí se entiende podemos consultarlo ¿qué es lo que quieren consultar? y si se entiende o no al whatsapp al 826666611 o la línea baja bueno nos habla el dirigente de Cerro previo del partido dice que nos habla cábala ¿qué? estamos listos para disfrutar la final de campeones por la supercopa para vuelta le esperamos a todos despedimos el año con un partido histórico el domingo nos encontramos en el Defensores del Chaco para la primera edición de la supercopa para vuelta estamos listos para disfrutar la final de campeones por la supercopa para vuelta le esperamos a todos a los técnicos si, ya es promoción del partido bueno nos quedamos ahí otra cosa la hinchada de Luqueño no puede comprar entrada en el Defensor en el Sado hoy no va a haber venta no tienen que ir ya todos con sus entradas con sus entradas ¿entendiste vos esto? sí, entendí ¿él termina con su? sí, sí ¿te ubica? sí, me ubico acá está la entrada sí acá y él va a estar acá el Roque acá o acá como vos quieras acá yo me juego ya por un equipo y acá ¿cómo? yo me juego ya por un equipo ¿por cuál? y Olimpia ¿vos? no, no 50 y 50 50 y 50 sí, sí paridad y no era que vos y Arturo dice libertad no, yo todavía no dije que acá va un acontecimiento especial acá yo no sé cómo le va a ser la distribución porque ahora se están distribuyendo ahora mismo en este mismo instante ahora se está formalizando la presencia de Olimpia Minga por eso dijo el vio Coanga probablemente el 5 así nomás la cosa y no le rompo más así nomás ¿qué es este vio? no, no para que te equivoques menos nomás y hay que ver ya falta poco ¿vos crees que vos crees que el público Olimpia cree que sigue? yo creo que están todos 50 y 50 de lo que vi desean que se vaya de lo que vi porque ante la encuesta que hicimos el otro día señor y Roque ¿dónde hace la pretemporada decía el tuyo de fútbol arandés? vi que el 60 70% de los hinchas decía que se vaya se iba que se iba ¿verdad que se vaya? porque en la cancha el otro día ante Sol no le aprobieron no le aprobieron todo bien pero piden que por lo menos en redes piden que y bueno pero ya estamos cansando muchas gracias por eso este papel académico no entendí entiendo este define muchas cosas ¿cómo te va Enrique? ¿qué tal Arturo? ¿cómo estamos? y saludos ayer a las personas de la audiencia con Quique Landaida el director deportivo olympia hablamos con Pablo Rosso viene para acá la próxima semana la firma del contrato que haya acuerdo de palabra Ayquique sí es un mismo está todo bien encaminado él quiere venir para la firma para formalizar sí sí también para dejar lo que es la pretemporada ya se está trabajando para lo que la próxima temporada porque todo es así termina y comienza la violencia sí porque Libertad también va ahí Libertad hace del 9 al 21 de enero Olimpia hace del 4 de enero al 4 ¿verdad? el 4 al 14 sí sí más bueno eso tenemos que confirmar con el profe solamente para eso él viene si viene para eso y dijo que a lo mejor el 5 por el tema de la inspección médica sí sí así mismo hoy no y él el profe tiene que tener para conocer toda la gente con quien va a trabajar con los talleres porque hoy en día la pretemporada es un realmente un un trabajo muy importante que te puede marcar todo el año ahora ahora Kike con relación a los jugadores que me estamos mencionando nosotros que nosotros hablamos jugadores que podrían volver Paredes Lartelo González Paiva Santiago Vera Hugo Fernández estos tan disponibles nosotros tenemos todos estamos esperando que todo termine su campeonato aquí también nuestros jugadores tenemos que hacer la comunicación de los jugadores ya falta poco para eso y durante la semana que viene va a estar todo decidido quienes formarán parte del plantel el 2022 vos estás diciendo en otros medios que está dibutado porque se han habilitado Patiño y Alan no yo no hablé con nadie hoy realmente no es algo que sabíamos que eso no iba a cambiar pero también que está mal y punto ya está no no te vayas fastidio yo digo eso porque si te preguntan yo no me fastidio sino que es algo que sabíamos yo por eso puse ejemplo de otra situación que no tenía que era neta porque yo creo que hay que exponer estas cosas porque que sabemos que está mal y parece que es algo totalmente normal la gente está en mezcla todo que uno llora que todo no no las cosas que están mal hay que decirlo y punto esto está mal y cada vez que tratan de explicar es peor realmente un chiste mal contado por eso por eso te he preguntado si no somos figuras repetitivas de lo que ya dijiste o no dijiste vos pusiste en tu twitter enrique la grada es bueno que todos los equipos puedan utilizar todos sus jugadores en una final es muy malo que pasar por altos reglamentos se acomoda como se quiere nadie dice nada solo se deja pasar eso está mal nadie dijo nada por el caso de capital que no debe jugar en la primera vez así mismo puse otro ejemplo porque no tenía nada que ver con cerro porque la gente mezcla todo dice que uno tiene miedo no uno tiene que defender lo que le parece correcto y punto no tiene nada que ver acá el lado bueno puedo te preguntar pregunta por mi qué te iba a decir Kike con relación a los jugadores te estaba preguntando ¿cuándo definen plantel? y la de la semana que viene tenemos una reunión con Julio ya hay un tenemos varias como te decía tuvimos varios varias listas porque también antes de comenzar esto teníamos el tema de la 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 por eso te digo la semana que viene nosotros vamos a seguir todo ya porque los muchachos van a comenzar a viajar y tienen que saber cuando tienen que retornar para ver sus vacaciones y presentarse Roque viaja el lunes si creo que él viaja el lunes creo que viaja el lunes si tiene un programa una que se vive con su familia si se va al río primero ah no eso yo ya no sé realmente de dónde no por lo que tenemos que iría al río primero aunque su destino puede ser de España yo te pregunto Kike hasta dónde pueda nomás vos crees que se queda o se va la verdad que no sé ya están hechas la propuesta él tiene que definir él tiene que definir Kike ¿qué más le preguntamos Kike en la andadera? ah claro Kike no tiene que jugar ni Patiño ni Alba así es verdad? no porque puede ya está ya está definido no hay problema pero era otro era otra la como te dice el motivo para ir yo creo que para que queden un poquito expuestos a lo que suelen hacer no quería que pase desapercibido y por lo menos se hizo ruido y hoy todo el mundo se dio cuenta y también que se den cuenta que se se observa bueno está bien Kike y Antolini Otálvaro y ellos están en la parte la hora nos vemos todos al final te entiendo te entiendo y hasta tener recelos y es lógico yo creo que ya sabes y me parece muy bien que tenga prudencia porque no puedes decir nada hasta que después lo anuncien ustedes verdad sí aparte lo primero que tienen que 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 saber se habla con los jugadores porque estos jugadores realmente se han comportado muy bien con el club le han dado también todo a los puertos le han dado cosas muy importantes muchos títulos al club y los los mínimos que se se merecen es el respeto en todo sentido si se quedan o si se van ellos son los primeros que se van a se van a enterar de las de las decisiones verdad y ahí está mi amigo Denny vos no está bien si habla con vos Denny yo me despido de vos si ustedes si quieren tomar un café a la vuelta pueden tomar un café a la vuelta Kike con Denny Kike como te va mi querido como andamos que tal que hace que hace Denny se lo escucharon tu no realmente excelente te gusta gracias gracias mi querido aquí le estamos está picando realmente no le tenía pero realmente está bastante picante aquí estamos ayudando a Arturo y acá Víctor el niño de en cuando nos ponemos un poco nervioso pero pero así se pone en la mesa te mando un fuerte abrazo aquí le paso a los compañeros Enrique enrique para el fin de semana tal hora o descartado ahora no llega a recuperarse está todavía en tratamiento está probando a poco esta es una decisión que va a tomar durante julio hoy pero es la única duda por así decirlo sería la única baja o hay algún otro jugador con molestia física creo que es el único que estaba con problemas físicos el domingo perfecto entonces volviendo a lo que preguntaba Arturo para cerrar nuevamente la charla todas las situaciones contractuales se resuelven después del partido del domingo nada está dicho hasta este momento ¿verdad? así mismo se han conversado con toda la mayoría y todo está por definir perfecto muchas gracias como siempre por este contacto Enrique no, no, no cuando hubo nada problema Enrique Landaida director deportivo de Olimpia entonces actualizando la situación pero dejando en claro que recién una vez que finalice la competencia oficial cosa que acontecerá el domingo allí se va a tener justamente el panorama más claro le preguntaba Arturo sobre el tema de los jugadores que tienen que volver es una situación que van a ir viendo con el caso por caso ante la necesidad puesto por otro sí, porque decía que están estudiando todavía algunas cuestiones y que todo lo va a terminar resolviendo Julio César Cáceres en los próximos días tiene mucho que ver este partido el rendimiento igualmente de los jugadores porque últimamente en los últimos partidos Olimpia le dio su rendimiento y a partir de allí quién se queda quién no cuál es el presupuesto y al final la palabra final tiene Julio Cáceres con quiénes va a contar eso es importante Denis sabiendo lo que tiene porque para qué traer también 5 o 6 jugadores de los que están a préstamo si después nos van a tener cabida en el equipo principal totalmente sí, de todas maneras tiene un buen plantel Olimpia con los jóvenes entonces es cuestión de elegir de trabajar bien con ellos y armar un equipo bueno la pregunta cuando yo le pregunto a Robert Roque qué sensaciones te da al bueno Enrique Landaida al bueno buen tipo qué opinado por qué no confirmo que estaba más afuera que adentro yo 50-50 es que sigo 50-50 yo creo que este viaje va a ser Roque le va a reflexionar y va a venir con todo a usar la cinta del capitán nuevamente ¿De Olimpia? claro yo no creo que en el viaje de vacaciones reflexionen para mí que antes ya va a tomar la decisión Denis yo creo que ahí recién va a tomar la decisión ¿Vos sabes que me pone nervioso? yo le digo a Roque con la cinta del capitán de Olimpia lo que sí dijo Landaida es que Roque ya tiene la propuesta y que ya queda a su cargo la decisión o sea ya sabe lo que Olimpia le propone para el 2022 ¿Sabes quién le puede convencer también? Sí, ya decidió no puedo porque me va a mandar la mía sí, ya decidió ahí está ¿Qué dice ahí? Sí, ya decidió no decidió dónde yo estoy de acuerdo con Dinko que ya decide no hace falta que lo decida afuera sí, sí tu arquitecto te dice o sea Denis yo no creo que en las vacaciones él espere como para definir ahí recién yo hay un buen ambiente hoy en día en el Olimpia encima que hace una contratación muy buena la del PF Helio Palorroso es más Helio trabajó con Roque capaz que por ahí también pueda hablar con él y convencerle que es un año más no quiero más vuelvo otra vez porque ya me parece soy lírico ahora no soy lírico yo te voy a decir lo que como periodista sé nomás no estoy tocando oído últimamente toco bien con partitura ya tengo la partitura no es que toco oído no, yo toco con partitura ya dejále nomás los otros que toquen no, yo toco con partitura y este acá es fundamental este y tía encima este no está documentado y el tema si lo agarra no agarra ah, si lo agarra entonces shut up acá hay dos figuras si vamos a una vuelta para que no te confundas ¿qué es mi vida Luis? no, queremos saber cuál es este y este y el otro y este no puede ser ah, entonces ya te estoy tirando manteca si, ya está todo entonces ¿lo agarraste? no, yo no ¿y vos niño? no, no, ni idea ¿eres presidente del círculo? hoy a las ocho y media en el círculo el niño batalla hoy y está pensando en eso mira al niño que ha peleado con el internet ah, las putas buenas este este acá hay dos figuras si este no tiene documentos no, se llama no está documentado no está documentado y dice por favor no está en la comida ¿se ha entendido? te estoy tirando manteca contigo Luis ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Joy, Zidane Neonix y Neonix Zidane tienen precios super accesibles visita tu concesionera más cercana o ingresa a chevrolet.delazopera.com.com griega de la sobera amamos tu chevrolet en estas fiestas Pechugón regala 30 millones de guaraníes 30 premios de un millón de guaraníes compra cualquier producto Pechugón ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promos Pechugón.com Pechugón a todos les gusta Wilmar SRL Electrodomésticos molejollas y perfumes únicos dos locales Casa Central de Subyala Casi Arreídos de Maya Asunción Sucursal en Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López teléfono 607 731 Whatsapp 0981 543 543 Wilmar SRL Ferropar S.A. Con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para construcción recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora Esquina Murquio Sucursal en Artigas Casa Sergando Martínez teléfono 220 737 al 8 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo Mega descuentos en Punto Farma hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados hace tu pedido en la web en la app rellamando al 6161 triple 0 en Punto Farma cuidamos tu salud tu belleza de más tu economía ¿Cómo te va Luis Totin? ¿Cómo andás? Arturo ¿Cómo te va? Buen día Buen día Luis Totin Amarilla esta mañana me decían colegas de cantero y otros colegas que vos estabas para hacerlo porque Moreno Martín Totin Amarilla que se va que se fue vos él y que efectivamente se fue ¿Vos cuánto tiempo más tenés en Vélez? Tengo seis meses más de contrato Arturo Pero en esos seis más Vélez con seis meses va usted queda libre Bueno si aparece un equipo bueno que usó la opción de compra me voy si no bueno me quedo libre en junio ¿Y qué pensás vos? ¿Cómo se puede dar desenlace? Cerro por ejemplo ¿Es real? ¿No es real? ¿Alguien de Cerro te llamó? ¿No te llamó? ¿Te dijo guardar reserva? ¿Cómo es? Bueno particularmente no Arturo yo llegué yo llegué hace una semana hoy por hoy estoy con la familia si es mi interés real seguramente bueno en el transcurso de la de la semana o del día creo yo que mi representante se van a comunicar conmigo no obstante todavía no lo hicieron pero pero si es mi interés real seguramente que se van a comunicar Claro vos no sabes nada No todavía no ¿Sabes por qué Luis Totin? porque en seis meses termina estamos con Luis Totin Amarilla su parte es de Vélez y Vélez va a querer negociar ahora si es posible si no en seis meses queda libre Así es bueno ellos están buscando una venta Arturo estoy sincero yo bueno tienen como seis meses más y buscan una venta dentro y mientras tanto en Paraguay y seguramente bueno las operas seguramente van a llegar con el paso del tiempo ¿Vos cuándo tenés que volver? Yo bueno en Vélez empezaría a mediados de enero seguramente si no surge algo antes de eso bueno me traje que sentar en Vélez No tenemos que invitarte en enero en fútbol a lo grande que va a volver Roser y te acordás esta música que interpretaste con él con Roser y a Luis ya está ya no hay problema si vas a venir a cantar vamos a hacerle con raro a usted ahorita a la audiencia cuando estuvo Luis lo tiene amarilla cantando parecía que se conocen de años de saludar aún hablaban y Luis amarilla Roser cuando quieran alondra alondra feliz son la libertad de tu corazón no mató el amor por eso al llorar ebrio de dolor tú me niegas soy tu trino de miel vente a darme ya con tus bellas alas un celestial soplo salvador ave del edén que sueña ganar tu tristeza reza al peregrino infiel alondra feliz de Carlos Miguel Jiménez el tema de Luis Trotín aliviar tu ser mi cuerpo alondra feliz si pero este es tu único tema o tenés varios esa es mi música que canto con mi hermano y acá con la familia sangra agonizante mi pobre espiritu al no saber de tu áurea voz está mi varada y acá bueno Luis vamos a seguir charlando contigo escuchándote cantar te hacemos la invitación pública te queda a mediados de enero había pedido ¿cuánto la liga? dos millones de dólares por el 50% del pase había pedido Vélez a liga de Quito en su momento unos meses bueno Luis Trotín ya tenga felices vacaciones seguiremos charlando saludos a la familia como siempre es un placer y bueno un abrazo para vos gracias gracias cuatro ya tengo Marcelo González Marcelo González Luis Trotín Amarilla mi hija tengo Diego Centurión mi hija y me falta uno chiquito Jiménez coincidentemente todito en nueve menos Marcelo todito se me ha quedado ahora el visto tiene amarillo y me tiene así padrino ¿cómo andas padrino? ¿cómo andas Diego? ¿bien? estoy espectacular nervigenol plus es un potente vigorizante antioxidante antiestrés que aumenta tus energías previene reduce la fatiga el tiempo que refuerza el sistema inmunológico recargate con nervigenol plus tu aliado de cada día llegó la promo gamer de Stock Express puedes llevarte una de las 10 prestations 5 que tenemos para vos por cada 5 mil granías de compra generas cupones canjearlos con tu factura en stock.com.py barra gana promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express la caja manual en la caja mutual en el mes de diciembre te afilia por 120 mil que mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro además puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito llamados al 218 4000 caja mutual líder en jubilación voluntaria en Paraguay Pirelli es el centro del neumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Mariano Regalón señor presidente de la encarnación coronel vida y Santa Rita Pirelli es el centro del neumático perdón pero yo le mandé pensé que era para vos yo le mandé equivocado o no le he mandado otra vez a Gerardo ahí está Gerardo por tener Farad Tomás el que va a hablar sobre Moreno Martín con tener Farad ahí tira el número yo pensé que le envíe al dirigente de Cerro ahora que estoy metido en el tema llamarle a él él es el representante de Moreno Martín este y no Angelito no me ha dejado Angelito ya grande grandecito ya Angelito tiene varios padrinos vos sos uno de ellos si Angelito iba a venir acá no sé por qué no vino está recuperando del 91 la foto será mira vos 30 años atrás sí 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 30 años atrás foto saludo Ramón Garcete de Puerto Presidente Franco como lo que no entienden lo de Olimpia ha estado como lo que no entienden lo de Olimpia está documentado la libertad de palabra le diste todas las pistas y no piñas y con esto después de escuchar se va 50-50 vamos a usar el brazalete de Olimpia próximo año qué caprichoso Denis Canizas será Denis pero no hagas solo para no retroceder cómo no y por qué yo pienso que no te manteni a pesar de todo no qué caprichoso qué caprichoso de vacaciones Roque va a pensar va a reflexionar le van a pasar la propuesta va a aceptar y viene a hacer la pretemporada con Elvio Paloroso si es Brasil de vacaciones o vacaciones Brasil o España vos eso querés saber también para que pierdas menos para que pierdas menos y vos dijiste que va primero a Brasil pero vamos a confirmar si se puede quedar Brasil o no a lo mejor no se va a España porque tiene que ser pretemporada ¿entendés? y si porque si se va a España bueno pues no hay problema para que venga y el Roque Santa Cruz ¿verdad? vacaciones Brasil o España le puse al arquitecto el arquitecto volvió de Europa estuvo mucho tiempo en Europa y yo no me satis arquitecto tanto yo le conozco ya yo sé que le conoces yo le conozco ya 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 atendé si por eso te digo atendé vas para Brasil arquitecto Brasil escuché yo pero no no estoy aquí si le preguntamos a José José puede saber si va a Brasil perdón ¿viste? ¿cómo? ¿viste? a Brasil se va ¿quién dijo? lindo lugar Brasil España normalmente iba a ir de vacaciones no paro de vacaciones fue en Málaga y otras ciudades se va a Brasil de vacaciones si de la gran puta es correcto Río quiere decir que yo conozco la información para que vos me creas si en Río de Janeiro ¿en qué estado? comenzamos ¿sabes tú Arturo? ¿por qué crees que yo nací allá en el periodismo? no pero yo toco ¿sabes que ya no toco más? yo no toco toco con partitura algún día tiene que entender ¿a qué estado? supongo noreste no sé no sé más porque sobre la frontera de Bahía Lagoa Santa Catarina se va a Santa Catarina ¿entendés? se va a Brasil Denis y se va yo toco con partitura se va a España no, no, no estoy comprendiendo un espacito por favor que Roque a ver si te dirán en portugués tengo un pasaje con familia para para viajar o Santa Catarina no, no, no no entendi no lo entendi